Amigos de todo el país, el presidente del estado, Luis Arce Catacor, está llegando a la ciudad de Tarija. Estamos en el distrito 8, donde el primer mandatario va a realizar la inauguración de la unidad educativa 24 de junio. Ahí vemos al primer mandatario que es recibido por los niños y los vecinos del lugar, además de las autoridades quienes están acompañando en esta tarde al primer mandatario y que está cumpliendo una agenda apretada en el departamento de Tarija. Posteriormente a esta inauguración se va a trasladar el jefe de estado al municipio de Yacuiba. Ahí podemos observar también a la unidad educativa que ha sido construida en el distrito 8 de la ciudad de Tarija, que va a albergar a niños y jóvenes de la zona, quienes por supuesto se van a beneficiar por tener acceso cercano a una unidad educativa.